La grave mentira de pasapalabra y el ganador Rafa incendia las redes por el bote del premio millonario. Bueno, última hora Rafa Castaño reaparece por primera vez después de su victoria bien merecida, aunque, bueno, pese a las polémicas de Oreste, lo cierto es que ha revelado por primera vez en el programa de La Roca lo que ha sucedido con el premio bote de pasapalabra y pese a que ha habido, yo diría que opiniones para todos los gustos, una, de hecho, un anime relacionada con el triunfo millonario en el programa de Antena 3, lo cierto es que, bueno, pese a hacer historia en la televisión en España, ha desvelado concretamente lo que está sucediendo con el premio. Él reconocía estar abrumado con las entrevistas y sobre todo con la atención que está recibiendo tras ganar un bote, yo diría que histórico, en la televisión, 2,2 millones de euros, es el mayor bote entregado en la historia del concurso y aunque aseguraba que fue un momento bonito, Nuria Roca comenzaba a sonsacarle diciéndole ¿Te han ingresado ya el dinero? Sin embargo, él contestaba que eso tarda un poquito en ingresarse, independientemente de que esa no es la cantidad que te ingresan, porque de ahí luego te descuentan los impuestos, haciendo una clara alusión y quejándose en gran parte a lo que tenía que dar a Hacienda. Pero es que, ojo, porque luego explicaba, tardan unos tres meses en ingresar el dinero, por lo que todavía sigue comiendo, dice, pan de molde y ese tipo de cosas. Dice, además, de la admiración por ese dinero que vas a ingresar a Hacienda, los españoles te estaremos tremendamente agradecidos, decía uno de los colaboradores del programa. Pese a ello, el propio Rafa Castaño desvela que tuvo que pedir dinero prestado, porque cuando estás mucho tiempo en un programa y vas acumulando dinero, tienes la opción de pedir un pequeño adelanto, en este caso, pues para subsistir, porque, claro, no trabajaba en otra cosa. Dice, en nuestro caso, el programa iba haciendo pequeños adelantos relacionados, pues bueno, cuando empataban o ganaban algún programa, sobre todo para ir tirando, ya que evidentemente se han tirado intentando ganar el bote de pasapalabra más de un año y durante todo este tiempo no han podido disfrutar del premio total, que ahora, por cierto, tarda unos tres meses en llegarle a su cuenta bancaria. O sea, que ojito, porque el tema de Hacienda, aparte de que le quitan dinero, tarda tres meses en que se lo ingresen, sumado a la cantidad de tiempo que no han podido disfrutar del premio al completo, porque evidentemente los sueldos que tenían eran paupérrimos, teniendo en cuenta que le iban adelantando muy poquito dinero en base a lo que iban ganando y empatando en ciertos programas. Así que, chapo por los dos, porque le han tenido que pasar económicamente canutas, ya que, como bien sabéis, no solamente Hacienda le está quitando dinero, sino que ahora se filtra pues que no van a cobrar hasta dentro de tres meses, cosa que a mí ya me parece todo un sacrificio a nivel económico, tanto para Rafa como para Orestes, quienes se ve que han pillado bien poco de todos los premios, a juzgar sobre todo por las palabras que han pronunciado. En el caso de Orestes, me declaro fan total de este hombre. Fijaos si es agradecido que el burgalés se ha dado un baño de masas en su ciudad natal, donde los paisanos han querido, bueno, no solamente vivir este duelo contra el sevillano, sino que le han dedicado en el estadio de El Plantío, el Burgos Club de Fútbol, ha fichado al filólogo para realizar el saque de honor en el partido entre el equipo local y el Real Sporting, le han regalado una camiseta con su nombre. Y ojo porque relacionado con la oportunidad sobre llevarse los 2.272.000 euros del premio, dice, no pude lanzarme el triple de que lo supiera en primera vuelta, porque a lo mejor allí en situ habría pasado en el rey Godo, Égica, para deliberar un segundo si era Égica o era Eurico, por ejemplo, que es otro rey Godo. Por otro lado, fijaos la capacidad de esfuerzo y sacrificio que tiene este hombre, que incluso el último día, en el bote final de Pasapalabra, él mismo confirmaba que no le importaría volver a concursar cuando haya pasado un tiempo prudencial para hacerlo, o sea, 4 o 5 años donde él ya en su vida se dedicara incluso a otra cosa. Me parece que, evidentemente, la masa de fans que tiene es, sin duda alguna, algo muy natural y muy normal teniendo en cuenta, primero, lo buena gente que es este hombre, y lo segundo, lo que se ha hecho querer durante más de 197 programas, que pronto se dice, pero cuánto ha tenido que estudiar y, sobre todo, cuánto sacrificio ha tenido que hacer para estar ahí. Y, sobre todo, sin querer ni siquiera llamarle la atención y sin alzarse con la victoria del premio, creo que se ha llevado el cariño de todo el público que le ha visto y, pese a todo, pues bueno, Rafa Castaño, desde aquí nuestra mayor enhorabuena, pero, evidentemente, creo que es muy justo decir que en redes sociales ya se ha filtrado que esto parecía un tongo absoluto, que el rosco estaba amañado, que era mucho más fácil de lo que realmente parecía y, en general, pues que ni siquiera le dieron derecho a réplicar a Orestes. En definitiva, yo creo que, bueno, el halo del tongo se posa sobre el programa, eso es más que evidente. Yo creo que todos los programas, evidentemente, tienen algo de maña, todos están amañados de alguna u otra forma, pero, sin duda alguna, pasa palabra, era el típico programa que nadie pensaría nunca que estuviera amañado. Entonces, yo creo que por eso hay cierta incredulidad y, sobre todo, decepción entre los fans que, además, por cierto, la cuota de audiencia del programa ha bajado a raíz de alzarse triunfador Rafa Castaño y, pese a todo, yo, bueno, no quiero meterme aquí, pero yo creo que Rafa Castaño es también muy, muy decente vencedora. Así que, bueno, dicho esto, suscribiros al canal, es completamente gratuito y os iré trasladando todas las noticias de última hora relacionadas con todos los programas de la televisión, Pasapalabra Mediaset y, bueno, nos vemos muy, muy prontito.